ok en esta ocasión vamos a preparar una salsa ponemos una cucharadita de mantequilla, cebolla al gusto, ajo al gusto y cuando ya estén acitronados agregamos dos chiles jalapeños, no, serranos al gusto esperamos a que se suavicen podemos agregar la sal al gusto también al momento de licuarlo vamos a comprobar voy a subir un poquito más a sal después cuando ya el chile serrano esté suavizado vamos a agregar crema al gusto puede ser media crema Nestlé o la crema de su preferencia en esta ocasión voy a ocupar crema ácida dejaremos cuando ya suelte el hervor apagamos y dejamos enfriar para licuar esta salsa queda perfecta para acompañar quesadillas también espagueti cuando quieres que esté picocito o un pollo también horneado queda muy rica ok aquí ya agregamos la cantidad deseada de crema agri vamos a revolver bien voy a esperamos a que dé el hervor aquí podemos comprobar la sal por si ocupa o hasta el momento de licuar y opcionalmente podemos agregarle cilantro si queremos al momento de licuar o dejarlo así ya eso es al gusto hoy así vamos a esperar a que hierva bueno después de que ya está frío solo se procede a licuar como decía ya al gusto se le pone cilantro se comprueba la sal y ya degustarlo bueno voy a cortarlo hasta aquí la tilde bueno yo eso el o con ay y y y y el